Tercero, palabras de Martín Vélez Pardo, graduando del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Julio Porto Carrero, Vicepresidente del Consejo Superior y demás miembros del Consejo Superior. Doctor Pablo Navas, Rector. Doctor Jaime Cabellier, Especialista Superior Ambiental del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Doctor Carl Langebeck, Vice-Rector Académico y demás miembros del Consejo Académico. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores, futuros colegas de ingeniería ambiental, ingenieras e ingenieros. A pesar del micrófono, el silencio y la atención que me regalan, es muy limitado lo que puedo decirles. Las palabras que más cuentan hoy son las que cada uno de nosotros tiene para dirigir a sus seres queridos, a sus profesores, a todos aquellos con quienes nos sentimos en deuda. Yo no puedo ni pretendo reemplazarlos a ustedes, expresando esa gratitud que tienen hombres propios. Que el día de hoy esté sentado al frente, entre personas que respetamos tanto, habla más de la generosidad y el buen espíritu de ellos que de mis méritos. Las notas de todos los que se han esforzado por hacer las cosas bien son equivalentes, y en esos casos, las centésimas o las décimas de diferencia carecen por completo de significado. En la robustez de la estadística y de los promedios, útil para construir puentes y esbozar políticas públicas, se pierden varios matices cruciales cuando se trata de escribir individuos. Para bien o para mal, a partir de hoy, las notas comienzan a apreciarse con el tiempo, y pronto adquirirán mayor relevancia las nuevas decisiones que ustedes tomen. En el ámbito académico y profesional, el peso pasará de los parciales a las tesis de posgrado, a los proyectos de diseño o de investigación, al desempeño de sus empresas, al juicio de sus jefes, de sus colegas, de sus empleados, de sus estudiantes. Ganar la libertad de decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, implicará perder el derecho a quejarnos y evadir la responsabilidad de nuestros desaciertos e inconformidades. En contraste, las personas que queremos y que nos quieren, seguirán adquiriendo más valor con los días. De su apoyo, de sus enseñanzas, de los buenos recuerdos y de su compañía, podemos sacar fuerzas para los retos ardos que probablemente no nos faltarán. Por eso, aunque tal vez los planes nos obliguen a separarnos físicamente en próximos meses o años de ellos, es en este momento en el que debemos esforzarnos más por mantener cerca a quienes son importantes en nuestra vida. En última instancia, los mejores productos de nuestro trabajo serán un homenaje a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras parejas y ciertamente también a esta universidad. No creo equivocarme al expresar, en nombre de todos, una inmensa gratitud a la Universidad de los Andes y a todas las personas que mantienen, más vivo que nunca, después de casi 70 años, el proyecto genial de un grupo de inconformes liderados por un joven rebelde con causa. La constante motivación de estar rodeados por compañeros y profesores brillantes, los incontables recursos académicos, las oportunidades que nos abre el buen nombre de esta institución, nos ponen en una situación especial. Me encuentro ante futuros líderes de nuestra sociedad, personas talentosas y persistentes, con capacidades y aspiraciones excepcionales. Las expectativas que tenemos sobre el futuro son altas y a esto quisiera referirme en los minutos que me quedan con una idea como base. Me parece que es legítimo aspirar a lo extraordinario. Hace dos mil años, el retórico quintiliano decía, aunque probablemente un vicio en sí misma, la ambición es en ocasiones causa de virtudes. La pregunta es ¿cuándo? A todos los presentes nos ha tocado vivir décadas en un país en zozobra por las ambiciones de unos pocos. El narcotráfico, la corrupción, la acentuación de la desigualdad, la degeneración de los ideales de los grupos que la injusticia alguna vez hizo alzar en armas, son todos efectos directos o indirectos de grandes ambiciones. ¿Cómo defender entonces la idea de que tenerlas es deseable, que tener grandes ambiciones es deseable? En contraposición, el conocimiento sobre el cosmos reunido durante milenios, las aplicaciones benéficas de la ciencia, los países con mejores índices de desarrollo, las ciudades más funcionales, las compañías que mantienen el éxito sin dejar a un lado los escrúpulos éticos y para no ir más lejos, esta universidad, son también el producto de ambiciones fuera de serie. ¿Dónde está la diferencia? Si al menos queda resonando esa pregunta, me doy por muy bien servido. ¿Qué diferencia las ambiciones que dan origen a logros que nos enriquecen a todos, de las que producen glorias vanas y de vida corta a costa del sufrimiento y la desazón de muchos? Una diferencia fundamental, me atrevo a proponer, es que los dueños de las segundas no se consideran parte del mismo grupo que los demás. La historia nos enseña que un punto común de los más prominentes representantes de esta categoría infame es que se sienten únicos, diferentes, superiores y exentos de las responsabilidades que cargan los otros. Por simple contraste, bajo las ambiciones fértiles y constructivas, debe existir una conciencia de grupo. Y mientras a más personas afecte cada proyecto en que nos embarquemos, más amplia debe ser esa conciencia. Nuestra educación hasta hoy se ha esforzado porque nos identifiquemos como parte de un grupo enorme. Humanidad es el marco en el que dos décadas de educación han estado tratando de ajustar nuestra visión del mundo. No es fortuito que los fundadores de la Universidad de los Andes quisieran poner en pie una institución de la mayor calidad, donde, parafraseando lo que en un reportaje de 1955 escribía Gabriel García Márquez, estudiantes de matemática superior leyeran a Sófocles y Esquilo. Haciendo honor a la verdad en el mismo artículo, García Márquez exaltaba como una virtud de esta universidad en sus primeros años, el que nadie en ella pensara en política. La formación que hemos recibido medio siglo después sigue incluyendo las ciencias, la historia, el arte y la filosofía, pero también ha incorporado con mucho tino la actualidad, la política, el estudio del conflicto y los estudios sobre el medio ambiente. Una formación humanista para el siglo XXI. Desde el momento de graduarnos, el conocimiento que otros nos brinden será cada vez más especializado y referido al oficio al que nos dediquemos. Corre por cuenta de cada uno de nosotros seguir acercándonos activamente al acervo cultural de la humanidad, seguir descubriendo lo que nos une a tantos otros, vivos y muertos, geográfica, ideológicamente vecinos o distantes, seguir fortaleciendo la empatía y la conciencia de grupo. Si logramos ceñirnos a este cauce, podremos aspirar legítimamente a lo que nos haga felices, teniendo la certeza de construir algo valioso en el contexto más demandante y en el más modesto. Los dejo con las palabras de Agustín de Hipona. Los seres humanos viajan para maravillarse de la altura de las montañas, de las enormes olas del mar, del largo recorrido de los ríos, de la vasta extensión del océano, del camino circular de las estrellas y sin embargo, pasan uno al lado del otro sin inmutarse. Los mejores deseos y muchas felicitaciones a ustedes, graduandos y familias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos